Bienvenidos a MyFitness. Antes de empezar a entrenar tenemos que entrar en calor. ¡Prepárate! Esta es una propuesta súper divertida. Es un step. Lo que vamos a hacer es alternar una pierna y la otra y en la vuelta tocar el suelo. ¡Seguime! ¡Seguime! Bueno, eso fue todo. Ya estamos listos para hacer todos los ejercicios que siguen. ¡Mirá!